En este vídeo vamos a hacer un repaso más o menos superficial a lo que es la cinta de opciones y las funcionalidades o opciones más interesantes que incluye. La cinta de opciones se denomina a tanto el menú superior como la cinta que aparece al acceder a cada uno de estos menús. Esta sería la del menú de inicio. En el menú archivo ya lo hemos visto en un vídeo anterior donde tenemos aquí la información de archivos recientes etcétera y aquí también es interesante decir aparte tenemos las opciones para cómo imprimir una serie de opciones tenemos también este menú de aquí opciones donde nos sale una ventana pues con ciertas cosas como idioma accesibilidad establecer pues tipografías tamaño cuando se abre un documento nuevo dejar ciertas opciones ya prefijadas de configuración general de lo que es el programa ex bien ya en lo que es la cinta de opciones hay que decir que cada uno de estos menús como hemos dicho tiene su propia cinta y dentro de esa cinta las opciones están agrupadas pues en este caso de hacer portapapeles fuente alineación etcétera pues son grupos el grupo de la parte de la fuente pues tenemos la tipografía el tamaño colores y así sucesivamente en fórmulas pues lo mismo biblioteca de funciones nombres definidos etcétera además la cinta de opciones hay que tener cuidado simplemente saberlo que si tenemos una pantalla un poco más pequeña pues a lo mejor no me aparecen todas las opciones o bien no nos aparecen todos los textos sino que a lo mejor solamente me aparecen los iconos me aparecen las opciones principales depende de la resolución de nuestra pantalla pues tendremos que en esos casos pues pulsar en las opciones que nos saldrán para desplegar los grupos completos de opciones también decir que en las cintas a la derecha del todo en cualquiera de las cintas donde estemos a la derecha del todo tenemos esta flechita que apunta hacia abajo donde podemos jugar a mostrar más o menos información ocultar la cinta de opciones vale dependiendo de la resolución o de la pantalla en la que trabajemos pues usar estas opciones pues pueden ser útiles bien en inicio pues tenemos todo lo que es formato las opciones de hacer y de deshacer que son muy prácticas por tal papel es la parte de copiar y pegar la opción de copiar con formato que esto es muy práctico si yo escribo algo por aquí escribo algo por aquí y este resultado tiene negrita y tienen rojo pues en vez de que volver aquí poner negrita y rojo yo puedo seleccionar este formato lo de a copiar y a continuación directamente pulso en otra celda y ya se me ha copiado este formato vale esto es una opción común en todo lo que es ofimática de office a continuación tenemos un grupo de fuente el grupo de alineación lo mismo aquí también hay una opción muy típica que a lo mejor no conocemos donde cuando tenemos nada un número largo una cadena pues a lo mejor me interesa ajustarlo vale de esta forma o también a lo mejor me interesa combinar dos celdas porque estas dos celdas le voy a combinar y ahora como vemos está ocupando una única celda pero visualmente ha combinado a si vuelvo a pulsar luego a dejar como estaba vale esta celda está independiente está vacía y esta celda simplemente como este texto más largo pues está visualizándose por encima también lo podemos arreglar de esta forma bien formatos de números donde podemos incluir oye pues que sean divisas que sean porcentajes formatos condicionales vale directamente que en un conjunto de valores pues que directamente me aplique un diseño gráfico que me destaque los valores pues de mayor o menor o crear mis propiedades reales en cuanto a formatos formatos de tabla a nivel visual insertar eliminar filas vale esto ya sería la el grupo de celdas el grupo de edición y grupo de análisis aquí en grupo de edición tenemos el buscador vale buscar la opción de reemplazar que es muy cómodo vale la pestaña buscar la pestaña de busca de reemplazar puedo decir que busque voy a decir aquí mayor entonces voy a decir que sustituye todas las palabras que aparezcan por mayo por 5 debe reemplazar todo ha encontrado uno y la sustituida bien insertar tenemos el grupo de tablas grupo de ilustraciones donde puede incluir una fotografía un logotipo que tenga en mi ordenador formas que podemos definir y modelos 3d iconos y demás desde el propio excel otra serie de elementos que podemos incrustar gráficos esto es muy potente tenemos mucha variedad gráficos y podemos combinarlos de multitud de formas de configurarlos cambiar las leyendas etcétera paseo mini gráficos filtros también va a ser interesante esta opción de filtros para segmentar y trabajar con esos datos vínculos que son enlaces para insertar un enlace comentarios para añadir un comentario en una celda si es algo que queremos recordar más adelante o que es un documento que vamos a facilitar a otro compañero compañera y queremos que tenga en cuenta esa anotación que hemos hecho por ejemplo revisar no estoy seguro de este dato pues dejo este comentario aquí y visualmente vemos que tiene esta esquinita aquí de la forma que se pone el rato encima ya me va a mostrar ese comentario la parte de texto o sea el grupo de opciones de texto el grupo de opciones de para insertar símbolos no para símbolos específicos símbolos un poquito menos habituales fórmulas y demás o sea símbolos de fórmulas quiero decir nos vamos a disposición de página y aquí tenemos el conjunto de temas que me viene una serie de temas gráficos con una tipografía predefinida una serie de colores márgenes etcétera dentro de este tema pues podemos personalizarlo a nuestro gusto después configurar página esto es principalmente pues cuando vamos a tener que imprimir este documento pues puede ajustar los márgenes la orientación de esta tabla si la quiero invertir la horizontal tamaño del propio documento etcétera etcétera área de impresión pues para afinar ya lo que la parte de impresión que queremos que mandar que deseamos mandar a la impresora opciones de hoja y organizar esta parte de realizar pues cuando tenemos varios gráficos o varias imágenes nos permite pues montar o ajustar cuáles se ven delante de otros etcétera por un momento dado si tenemos varios gráficos pues uno podría tapar a otro también las opciones de alinear con contra un margen etcétera tendremos aquí en el grupo de organizar dentro de la cinta de disposición de página en fórmulas pues tenemos todo el conjunto de fórmulas a través de estos menú a la biblioteca de funciones pues las tenemos aquí organizadas financieras las que usar recientemente autosuma mínimo máximo suma promedio etcétera incluye una biblioteca nombres definidos que podemos personalizar auditoría de fórmulas cálculos y demás principalmente vamos a usar las fórmulas de la biblioteca de funciones datos pues como voy a insertar los datos si quiero traer datos de otras fuentes por ejemplo de un fichero de texto csv de una página web de otra tabla puedo conectar con otra base de datos consultas y conexiones y un momento dado que tengo vinculado a esta hoja de excel con una base de datos quiero que actualice y traiga los datos de nuevo tipología de los datos ordenar aquí ordenar y filtrar puesto también va a ser muy interesante es un momento dado quiero ordenar una columna por orden alfabético de menor a mayor vamos a hacer aquí un ejemplo vamos a poner un pequeño rango vale y lo vamos a ordenar para que vean lo sencillo que es ordenar esta selección y de en este caso de mayor a menor para que sea los ordenar reves puede estar ya ordenado herramientas de datos vale aquí también es interesante por ejemplo quitar duplicados en un momento dado tengo una serie de datos y me interesa quitar aquellos que están duplicados por selección del rango quitar duplicado elijo esta selección quiero que lo haga sobre esta selección le digo que los quite aceptan y encontró un nuevo a los duplicados y 12 únicos de dejado los 12 únicos en una opción también muy que se usa muy habitualmente previsión esquema donde pueda agrupar y desagrupar datos para visualmente simplificar un poco la tabla y nos diríamos ya a las distintas opciones de revisar ortografía puedo jugar el tema de sinónimos la parte de accesibilidad junto a datos idioma comentarios notas proteger y entrada de lápiz si tengo un lápiz óptico proteger también se usa habitualmente puedo bloquear una hoja en concreta o puedo bloquear el libro con completo el libro es el documento completo y aquí también puedo gestionar los comentarios como como vimos antes en vista puedo jugar con las opciones que tenemos aquí debajo la vista normal la vista de diseño de página en la vista de salto de página y puedo hacerme mis propias vistas personalizadas puedo jugar un poquito con estas opciones de hoy quiero ocultar las cuadrículas no quiero hacer una captura de imagen y no creo que sean las cuadrículas pues la quito hago la captura puedo ocultar el encabezado horizontal y vertical de los números y las letras ocultar la barra de fórmulas después aquí tenemos la opción de zoom que bueno es también similar así trabajo con abajo a la derecha con el zoom trabajar con una nueva ventana bueno trabajar con el tema de las ventanas esta opción de inmovilizar de inmovilizar si es también muy práctica porque si yo tengo aquí un nombre para cada columna si me desplazo hacia abajo os pierdo esa referencia no hay cuando tengo una hoja un voz ya más compleja pues a lo mejor me interesa mantenerlo pues simplemente voy a movilizar y le digo que movilice en este caso la fila superior de esa forma aparece esta línea un poquito más negrita y si me desplazo ya se queda inmovilizada lo mismo que lo puedo hacer con la con la con la primera columna o puedo también personalizarlo y deber crear un momento en un momento dado de bloquear todo lo que tengamos inmovilizado y bueno aquí esta sería la opción de macros que nos permite grabar una serie de pasos y que los ejecute de forma automática vale si tenemos que hacer una serie de acciones sobre una hoja de forma repetitiva de forma continuada por ejemplo todas las semanas los lunes recibo un documento y tengo que hacerle una serie de ajustes a su documento que siempre viene con el mismo formato pues hacer una macro nos va a permitir automatizar esa tarea en último lugar tenemos la cinta de las opciones de ayuda y pues nada ayuda contacto el consopro técnico mostrar aprendizaje cuando simplemente las opciones de ayuda para acceder a la información que bueno ya es muy habitual directamente en vez de usar la propia ayuda irnos a google hacer la búsqueda de la opción que necesitamos y nos podemos encontrar un vídeo un tutorial etcétera